Las tentaciones de San Antonio El cerdo de San Antonio no solo hacía compañía al santo monje solitario en el desierto de la Tebaida sino que entre los dos habían aprendido a comunicarse no digo hablar con palabras pero sí intercambiar ideas El buen cerdo con su inteligencia quizá ayudó al ermitaño en el camino de la santidad como Sancho Panza más tarde ayudaría a Don Quijote en el de la genuina caballería Pero todo esto es ponerse a hacer prólogos que deben evitarse los cuentos para niños e incluso las propias tentaciones del santo las tendremos que simplificar porque eran algo complicadas consecuencia de comer poco y el aire misterioso del desierto Vamos a ver qué hacía el cerdo Avisaba cuando se acercaba gente porque era una zona a veces con bandidos El cerdo conocía cuáles eran los discípulos del santo y cuáles no Ayudaba a encontrar hierbas curativas y sobre todo comida Bendigaba también para el santo porque cuando la gente veía al cerdo le daba pena y daban algo de comer a los dos Pero sobre todo el cerdo lo despertaba todas las mañanas cuando el santo estaba soñando sus tentaciones y con sus pequeños gruñidos le devolvía el sentido de la realidad Una rara lluvia del desierto que a veces tiene lugar caía sobre la cueva del santo y este se había quedado dormido Hacía poco tiempo que había decidido ser santo Así que todavía no había tenido ninguna tentación Como veréis se trata de simples pesadillas como las que tenemos todos a veces pero San Antonio consideraba que tenía que luchar con ellas o en todo caso aprender algo especial de ellas Su fiel cerdo ya estaba con él Los pintores de la edad media lo representan con unos pelillos tiesos un poco parecidos a los de los cepillos de dientes pero algo más cortos y con una campanita colgando de la oreja para avisar por donde iba esa primera noche u hora de la siesta el santo se imaginó que ya estaba muerto estaba enterrado según la vieja usanza en una tumba los demás muertos lo recibían con una fiesta fíjate le decía uno ya estás muerto y no te ha dado tiempo a ser santo y todo eso que tú querías se despertó de muy mal humor y muy temprano y se puso a hacer ruido en la cueva cambiando los libros de sitio y arrastrando la silla por donde pensaba escribir sus milagros tentaciones o lo que fuese surgiendo ¿qué pasa? indicaba con gestos el joven cerdo pues que he soñado que estaba ya muerto en cierto modo decía el cerdo moviendo la cabeza así ya ha pasado lo peor en vez de enfadarte y ya que sigues vivo aprovecha un poco la mañana y ordena o ponte a leer la biblia o alguno de esos libros buenos que te ha traído al desierto y sigue aprendiendo San Antonio como ocurría en su época y todavía hoy día entre los más fanáticos no solamente creía en Dios sino en la existencia de los demonios así es natural que al miedo normal de ser atacado por bandidos se añadiese el miedo supersticioso es un fanático pensaba el cerdo de San Antonio pero se quedaba con él porque dos se defienden mejor que uno un día un lobo de verdad se acercó a la cueva había que tener cuidado y no salir así que San Antonio abrió su libro y apuntó segunda tentación después del sueño de la tumba aparición de diablo en forma de lobo muy muy feroz con dientes que arrastran hasta el suelo y orejas de punta que llegan hasta el cielo luego pensó que si las orejas llegaban de verdad hasta el cielo escucharían los consejos de Dios y el lobo entonces no sería el diablo así que lo cambió el final y puso y con orejas gachas y el rabo entre las piernas que quiere decir asustado de todo y muy dócil cuando llegó el verano y se les agostó el huertecillo el cerdo y San Antonio se acercaron a una selva a buscar algún tipo de fruto o tubérculo para comer ¿por qué se me aparecen los dioses de la memoria y no Jesucristo que debería ser el verdadero? exclamó San Antonio poniéndose de rodillas el cerdo que buscaba tubérculos dejando buscar la fruta a San Antonio por ser más alto se acercó a escucharlo y preguntarle otra vez ¿qué pasa? mira San Antonio señalaba como cuentan las crónicas de San Atanasio la copa de un árbol con un largo leopardo acomodado a una cómoda rama vámonos de aquí le daba a entender el cerdo con empujones para levantarlo ¿no te parece un excelente animal de compañía? preguntaba a su cerdo acerca del majestuoso leopardo el santo ¿te parezco poco majestuoso yo? dijo el cerdo no tengo manchas por todos lados como él y además además el cerdo pardo es es otro demonio muy maloliente y muy carnívoro seguro lo dijo para ver si colaba pero ya que la otra vez San Antonio había tomado por demonio al lobo ah sí querido cerdo gracias por ayudarme a resistir la tentación vámonos menos mal que les dio tiempo a recoger una piña llena de piñones y unas uvas tempraneras que a pesar de que la canícula no hacía sino empezar ya estaban maduras pudo ser de milagro cuando llegó el invierno bajó del norte un artista egipcio que tenía como animal de compañía una osa casi salvaje pero que él estaba domesticando el santo se volvió a poner de rodillas muchos pensamientos le hacían sentir que estaba en un sueño el artista egipcio adivinó que el santo era supersticioso y le ofreció un secreto de la osa a cambio de un poco de dinero San Antonio dio unas monedillas la osa le explicó que ella era la osa menor o sea la estrella que señala el norte y alrededor de la que gira el eje de la tierra que había venido a verlo para que él la bautizase y así y que así toda la tierra fuese cristiana de pura emoción San Antonio se desmayó más tarde el buen cochino lo despertaba a la metazos esa osa era probablemente el demonio de otra pesadilla decía San Antonio despertándose el cerdo no dijo nada era otro animal de compañía como él y se habían hecho amigos en poco tiempo la osa le escribía desde el circo unas veces en las tierras de Danubio otras en la India o aún en Roma los discípulos de San Antonio eran ya algo numerosos venían a escuchar el relato de sus tentaciones la famosa tentación de la tumba la del lobo la del leopardo que es el animal de Dioniso o Baco y ahora lo de la osa menor ese deseo de escuchar más tentaciones hizo que algunos discípulos por prisa ayudaran a producirlas como cuando metieron una serpiente que en el dormitorio de San Antonio pero antes tuvo lugar la maravillosa y terrible aparición de un león en nada prevista es cierto que en la Tebaida cerca de la fuente del río Nilo hay realmente leones pero este león no era nada un león común un sonido como de 300 guitarras lo acompañaba cada gruñido los discípulos y el cerdo estaban como dormidos porque el león se aproximaba muy despacio con paso gimnástico y felino ¿sabes que te puedo comer? dijo el león no tengo miedo tú no eres un león como los otros respondió San Antonio ¿sabes que soy el rey de la naturaleza? lo sé respondió el santo mientras todos dormían pero yo no te estoy esperando a ti sino al rey del cielo que es Jesucristo ¿eres tú acaso? no no lo soy dijo el león ardiendo como una hoguera y desapareciendo estaba muy contento San Antonio de cómo había tenido lugar la tentación del león y se puso a ordenar la cueva alegremente y luego se tumbó un rato a saborear su felicidad y pensar cómo iba a contarlo todo el cerdo veía a los discípulos más revoltosos muy atareado en el ventanuco de la cueva pero no sabía qué estaban haciendo estaban metiendo la serpiente tenían preparado un texto para leer por una trompetilla como si fuese la serpiente soy la serpiente o dragón que está por encima de la osa menor en el cielo al lado de la estrella del norte está el punto alrededor del que gira no ya la tierra sino el cosmos entero el eje del mundo el viejo ermitaño vio la serpiente tuvo un escalofrío le hizo sitio en el camastro y se quedó quieto meditando desde fuera de la cueva los discípulos escuchaban atentamente a ver si decía alguna tontería entonces otra vez y es bastante raro estalló una tormenta con truenos rayos de fuego diluvio de mucha agua una verdadera inundación se fueron todos en un barquichuelo muy asustados el cerdo entró en la cueva y vio a san antonio con la serpiente en medio de las aguas la serpiente cogió al cerdo y al santo y los llevó por el oleaje sobre su lomo hasta un lugar seco cuando el discípulo está listo el maestro llega dice un verso del yoga que san antonio conocía ves querido cerdo esos discípulos me han regalado con sus bromas de ignorantes y de irresponsables la preciosa y salvadora serpiente de la sabiduría no tiene veneno toda ella es larga y sinuosa como el camino del solitario y en medio de las aguas está seca o como la serpiente de Moisés en medio del seco desierto hace correr el torrente de una fuente como se complace mi amo en sus visiones y que orgulloso está pensaba con una cierta melancolía nuestro querido cerdo iba con la cabeza gacha olisqueando el suelo y un escorpión del desierto le dio un picotazo con el aguijón de la cola y dos pellizcos con las pinzas ante tanto dolor que sentía el cerdo se preguntaba de donde podía salir tanta maldad con solo levantar una piedra gritaba y tenía el morro hinchado por el veneno San Antonio lo cuidó al fin y al cabo era su único amigo y así que le estuvo restregando hierbas curativas por los hocicos para hacerle escupir el veneno el cerdo lloraba y no quería que lo dejasen solos necesitaba que su amo le hablase todo el rato así que San Antonio le estuvo contando la fundación de Roma desde el origen de la dinastía de reyes romanos en la antiquísima ciudad de Troya de la que habla Homero largamente en la ilíada esa es una vieja leyenda que no toma en cuenta la existencia de los etruscos que son los verdaderos antepasados de los romanos pero Virgilio otro poeta dice que un abuelo de Rómulo y Remo los gemelos fundadores de Roma era el pío Eneas y que venía de Troya ¿y qué tiene esto que ver con el escorpión? parecía decir en su lloros el cerdo ese escorpión se me hace a mí que a su manera es una suerte de demonio que habría venido a tentarte o sea picarte a ti como representante mío entre los seres pequeños y ten por seguro que es una alta representación de la maldad del mundo y de su misterioso poder por eso te duele tanto sabes que la ciudad de Roma que domina tiránicamente todo el mundo por las armas y por otros medios más disimulados como el espectáculo y la religión ha escogido para fundar su poder entre todos los signos del zodíaco el signo del escorpión no te extrañe que los emperadores y los pontífices o sea el papa de Roma sean en cierto sentido venenosos si lleguen a festar incluso en la soledad y el recogimiento del desierto el hocico de un pobre cerdito inocente que no estaba pensando en nada como tú y que ahora se extraña grandemente de lo que encontró debajo de la piedra pero ella fíjate como ha bajado la inflamación con las ciervas y con la conversación es verdad me siento mejor pero apunta bien ven en tus tentaciones este episodio porque ha sido el peor de todos estaban en lo alto de una montaña del desierto donde los había llevado la mágica serpiente y esperaban debajo de una acacia que es un árbol de clima cálido que hiciese menos calor para bajar a buscar el camino de la cueva san antonio canturreaba o rezaba mantras o poesías la emoción de la montaña le hacía volar con el corazón verdaderamente se nota que ahora está volando por medio del cielo en su corazón mi querido san antonio con esa mirada vagabunda mirando todo el horizonte se decía el cerdo que no podía desviar la vista de la cara ya un poco vieja del santo efectivamente era una tentación o un apocalipsis lo que le pasaba por el corazón estaba en medio del aire sostenido sobre las alturas por la fuerza del corazón entonces tomaba conciencia de que el aire intermediario entre Dios y los hombres estaba poblado como de genios al principio invisibles y luego poco a poco reconocibles por su aspecto eran unos soldados del amor otros lo eran del odio y rencor eterno se estaba preparando una batalla y san antonio en medio del aire era testigo de todo se le representa con unos demonios con cara de culo y brazos de saltamontes que le están tirando de la bata esta tentación y la de las mujeres son las más conocidas del santo y se ven muchas variaciones según cada pintor los hay que aprovechan para dibujar en una especie de gran batalla todas las enfermedades conocidas como si pudiese servir el cuadro así como una especie de mapa medicinal no sabemos decir si estaba todavía en el aire porque todo pasaba debajo de la acacia cuando tuvo la siguiente tentación la del disco de plata y la masa de oro se puede resumir diciendo que estaba cansado de no tener nunca dinero de vivir con lo opuesto y el pobre en su imaginación en vez de soñar con muchas monedas soñaba con una sola pero enorme también también era una representación de un espejo porque la plata cuando está muy pulida refleja nuestra imagen y él estaba triste porque se veía vestido con el batín de ermitaño de toda la vida mal peinado con ojeras y acompañado de un cerdito profundamente dormido en su siesta fue ver al cerdito lo que le enterneció el corazón y le hizo pensar en otra cosa la masa de oro más que deseo le daba la sensación de que lo iba a aplastar porque la perfección es inaguantable así pues estaba en los aires o solo sentado debajo de la acacia porque la siguiente visión fue el mundo y no es lo mismo verlo desde arriba que desde dentro en todo caso se lo figuraba como un pescador que lanza una red que enreda todo y que recoge para su barca todo lo que existe sin que nada o casi nada se escape pero a la vez la red era de agua o de aire húmedo y se lanzaba y se recogía una vez y otra vez como una respiración presente en toda la realidad el cerdo se estaba despertando y con gestos de insistencia le dijo vámonos a la cueva la diferencia entre San Antonio y Don Quijote aunque los dos eran hombres sensibles a la belleza de las mujeres es que Don Quijote había escogido como dama de sus pensamientos a Dulcinea San Antonio no sabemos si le rezaba a la Virgen María porque a pesar de que ahora todos los católicos rezan el Ave María en el siglo III o IV todavía predominaba la opinión de San Pablo que le tenía algo de ojeriza por ser mujer y que en la epístola a los cristianos de Éfeso que es donde estaba exiliada María me parece que muchas de las cosas desagradables que dice de las mujeres sobre todo que tienen que estar tapadas y no maquillarse ni nada son indirectas a María que debía tener el carácter de una gran dama pero San Antonio al contrario que San Pablo seguramente quería mucho a todas las mujeres además de a la madre de Cristo porque si no no hubiese tenido la famosísima tentación de la mujer vamos a ver el cochinillo movía la cola de lo contento que estaba de ver a una chica guapa pero el asunto se convirtió en tentación por culpa de los discípulos que habían vuelto y que se inventaron un dispositivo para multiplicar la belleza y crear en nuestro querido San Antonio la alucinación de un ejército infinito de mujeres cuando esta mujer interesada en conocer la vida de San Antonio ya que estaba de paso por la tebaida y ella también se interesaba en la mística se acercaba a la cueva los discípulos colocaron unos armarios con espejos a todo lo largo del camino eso multiplicaba la imagen de forma insoportable para el pobre viejo que no estaba acostumbrado a ver tanto a la vez así estuvo muy seco muy tímido y apuntó en su libro que ese día lo había pasado fatal hay hasta versiones budistas de China que cuentan que para complacer al viejo santo la mujer se convirtió también en vieja cita y que a pesar de todo él seguía prefiriendo la soledad luego San Atanasio cuenta otras tentaciones no te preocupes lector no voy a dejar escapar ninguna que sea principal solamente decir que puede ser que la historia sea puramente fantástica o que esconda algún secreto ya que San Atanasio fue uno de los discípulos el último de San Antonio habla parece ser de un fauno visión contraria a toda lógica ya que es un hombre con patas de cabra a lo mejor la imaginación de San Antonio era más era más viva que la nuestra seguidamente está el centauro más conocido pero que no tiene nada que ver con el cristianismo y que San Antonio había podido ver en los frontones de los templos griegos también es contrario a la lógica porque mitad caballo mitad hombre puede ser que debamos en el futuro mezclarnos con los que son diferentes y que nuestra lógica sea demasiado pequeña para un viejo como San Antonio se habla también de un muchacho negro mi opinión es que muy probablemente San Antonio lo adoptó y que él heredó la cueva con los libros y el viejo cerdo y fue organizando todo para hacer un museo o una ermita incluso sospecho que el muchacho negro es el propio San Natanasio biógrafo de San Antonio y último discípulo suyo la última tentación de San Antonio fue tener una estatua pero era contrario a los monumentos le gustaban más las cosas sencillas y no obstante de vez en cuando imaginaba estatua pensaba las cosas los dioses antiguos el dios nuevo o el mismo en tanto santo como si fueran estatuas que miramos y admiramos y que en el fondo no significan nada porque son de mármol o de bronce hueco hasta un troncho de sandía o una palabra o una palabra se pueden considerar estatua en la última filosofía mística que tuvo San Antonio estaba cansado quizá de escribir de leer la biblia y estudiar el cerdito el cerdito y su hijo adoptivo lo cuidaron mientras se moría y le prometieron que sería famoso aunque más que estatua lo que sí existen son muchas pinturas góticas y de Salvador Dalí alguna también con San Antonio como he dicho la historia tal y como la he contado con su cerdito recuerda un poco el Quijote de Cervantes que es una especie de segunda biblia entre los españoles y que leemos varias veces todo en la vida pero como historia del santo Antonio no creo que sea del gusto de los obispos españoles y del papa de Roma ávidos como el escorpión de poder que como lo era al principio de su vida el santo son bastante fanáticos y les falta la imaginación y la fantasía del santo para dejar de serlo la vida de San Antonio demuestra que ha habido a lo largo de la historia cristianos de otro tipo que el tipo que ellos nos quieren obligar a ser de la historia del santo y la vida de la historia de la historia Gracias. 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 Gracias.